El candidato izquierdista a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el dinero para los programas sociales que propone lo obtendrá del recorte de los sueldos de la burocracia dorada, la exigencia de impuestos a las empresas evasoras, así como del combate a la corrupción, en la que la Secretaría de la Función Pública ha reconocido que se fugan 100 mil millones de pesos. AMLO no quiso hablar sobre el tuit que ayer envió el presidente Felipe Calderón, quien afirmó que por el recorte de los altos sueldos solo se ahorrarían 2 mil millones de pesos, no 300 millones. La reconciliación, el país lo requiere, tenemos que sacar a México adelante y no voy a politizar. ¡Gracias!